Permanece hospitalizado bajo custodia policial. Siete disparos alertaron a los vecinos. Una escena de película. El desesperado conductor de un automóvil apareció en una calle para rescatar a su presunto cómplice, quien estaba a unos metros y venía arrastrándose por todo un pasaje y pidiendo auxilio. Con el apoyo de los impactados vecinos, los vecinos lograron subir al vehículo a este herido de ropa oscura sin saber que ellos serían los malos de la historia, según la policía. Al lado opuesto del pasaje, muy grave estaba Arón Arnao Quispe con una herida de bala en la rodilla. A su lado el camión recolector de desmontes que conducía. Según los vecinos, Arnao llegó a la cuadra 2 de la avenida Canto Grande y estuvo por varios minutos, aparentemente esperando a quien finalmente lo atacó. Precisamente, una cámara de seguridad captó a ese hombre de ropa oscura llegando al encuentro de Arnao. Solo se ven los pies de ambos hombres. Por el lado izquierdo de la pantalla, un confiado Arnao y por el lado derecho, su agresor, con arma en mano. Cuando el agresor huyó, apareció un perrito que lo hizo caer por las escaleras del pasaje. Un acto clave, porque le dio tiempo al herido que desde el suelo sacó su pistola y disparó. La policía intervino y así se pudo trasladar a Arnao al hospital. Los agentes están a cargo de la investigación para desenredar el móvil en el que también estaría involucrado este motociclista quien estuvo al momento del rescate del presunto extorsionador. En la urbanización Las Flores de San Juan del Urigancho, los vecinos están consternados. Seguridad, seguridad, seguridad. Estamos absolutamente preocupados por el incremento de la ola delincuencial en este sector. Nos hemos organizado los vecinos, todos los vecinos que estamos aquí presentes, para poner ese sereno y a su vez hemos puesto los rompemuelles. Una serie de rompemuelles, porque con eso podemos al menos hacer que cuando se fugan las motos, los automóviles, puedan ellos también ser capturados. Se ha redoblado la seguridad policial tras el terrible incidente. Se buscan a los protagonistas del ataque. Las pistolas fueron halladas en la escena y con los videos serán determinantes para el trabajo policial.